La Red Sismológica Nacional dio a conocer precisamente datos históricos del terremoto de la zona sur del país, ocurrió el 29 de mayo de 1879. Este fue precisamente a las 6.36 minutos, con una magnitud de 7 grados. Y en el caso de la localización, se habla que el epicentro fue en el Golfo Dulce. La intensidad máxima se dio en David, Panamá y en San José, cerca de los ríos. El origen se habla de tres posibles fuentes sismogénicas, las cuales son la zona sísmica de Osa, correspondiente con la zona interplaca Coco-Microplaca-Panamá, la falla longitudinal y la zona de fractura de Panamá. En el caso de las réplicas, ocurrieron dos sismos importantes posteriores al evento principal y se registraron datos de réplicas hasta el 1 de junio. En el caso de la sismicidad histórica, la región frontera sur de Costa Rica y de Panamá ha sido afectada históricamente por grandes sismos relacionados con la subducción o con la falla longitudinal o con la zona de fractura de Panamá. Considerando la ambigüedad en la fuente sísmica que originó la mayoría de esos eventos, no es posible determinar si existe una recurrencia para grandes sismos de 7 grados, como en este caso mayores, para las diversas fuentes sismogeneradoras de la región. Estudios adicionales de los sismos del siglo XIX son necesarios en el futuro para levantar la ambigüedad indicada. Efectos geológicos, se habla de que las ondas del suelo corrían con una amplitud como de 50 metros, levantando y bajando tapias y casas. Indican además que no se cuentan con más registros de efectos geológicos.